Lente Regional, noticias y opinión. Nos encontramos en la Comuna Oriental con el propósito de hacer un casa a casa y una caminata mostrándole a los ciudadanos de la Comuna Oriental que Heidi Cerquera Ángel L5 tiene un grupo fuerte y grande de seguidores que creen en mi propuesta, que sobre todo respaldan la labor animalista y que creen que Heidi va a poder realizar una labor grande a través de este tema animalista en Florencia. Bueno Heidi, importante que en estos recorridos usted ha contado con un acompañamiento masivo. Eliana, sí decirle a la audiencia de la ciudadanía florenciana que mi campaña es respaldada por muchos seguidores en este momento, que es una campaña limpia, que es diferente, que estamos intentando hacer una campaña con seguidores que creen en mis propuestas, esto no es un tema ni de compra de votos ni de maquinaria política, es simplemente de ideas y la gente me respalda porque creen en esta propuesta y tienen la expectativa de que me creen. Que alguien va a representar realmente sus intereses en el Consejo de Florencia y que también los animales van a tener voz. Bueno Heidi, ¿qué le ha dicho la gente cuando llega usted a su casa con este grupo de acompañantes y de seguidores a darles a conocer esta propuesta política? La gente me dice, Heidi, ya la conocíamos pero queríamos que usted nos saludara personalmente. Eso es necesario que todos los dirigentes políticos y en este momento los candidatos se acerquen y puedan saludar a sus electores porque eso genera empatía con ellos y los compromete aún más para poder acompañarnos en estas elecciones. Bueno Heidi, recordemos cuáles son esos dos pilares con los que usted está trabajando fuertemente para dar a conocer esta iniciativa. Empoderamiento femenino porque necesitamos retomar el liderazgo, las mujeres tenemos todo el potencial para asumir cargos de elección popular y Heidi Cerquera Ángel tiene ese perfil para ser concejal de Florencia, por eso está el tema de empoderamiento y porque quiero representar a las mujeres florencianas. Y protección animal porque los animales necesitan tener una voz en el Consejo de Florencia que los represente y que los respalde y los pueda proteger. Bueno Heidi, finalmente recordemos el tema de pedagogía para las personas que ese próximo 27 de octubre quieran sumarse a esta iniciativa. Fácil Eliana, pueden acompañarme marcando la L del Partido Liberal y el número 5 en el tarjetón para Consejo, ese es mi número. Entonces yo espero que me acompañen, que se sumen a que hay un grupo fuerte de seguidores, aún estamos a tiempo de que se unan a esta propuesta que es bonita y que sueña con ver una Florencia transformada y con otro tipo de aspirantes que no solo digan sí o no, sino que propongan otro tipo de alternativas para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Y que además usted cuenta con el respaldo del Partido Liberal y también del médico César Torres. El Partido Liberal es el partido de las grandes obras en el Caquetá y el Partido Liberal sigue cada vez más fuerte, estamos sumando esfuerzos y nos vamos a ganar la gobernación del Caquetá con el apoyo de toda la ciudadanía y de todo el departamento del Caquetá. Bueno, muy bien a Heidi Cerquera, gracias por atendernos. De esta forma muy bien acompañada con este equipo de seguidores, la candidata sigue recorriendo casa a casa los diferentes sectores de la capital caqueteña para dar a conocer su propuesta para llegar a esta corporación. Con la cámara de John Freddy Hernández, este es un informe de Eliana Cruz a Ponte Paralente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación uva sin azúcar. Aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar, aloe vera chiflón, la nuestra.